No quiero encontrarme hoy ¿Dónde te encontraste tú? ¿Por qué quiero ser diferente? Necesito ser diferente ¿Por qué quiero ser diferente? Necesito ser diferente ¿Tú encontraste nunca, amor? Yo quiero encontrar el mío ¿Por qué no quiero perderme? Necesito recuperarme ¿Por qué no quiero perderme? Necesito recuperarme ¿Por qué no quiero perderme? ¿Por qué no quiero perderme? Tú no te mojas en el río Aunque la corriente te lleve lejos de mí Tú me pides ser siempre así Yo no quiero estar sin ti Y las piedras pueden seguir ahí Pero nosotros nos vamos de aquí Nos vamos lejos No podemos ver No podemos ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!